Hola, ¿qué tal amigos? Soy Itzel Rangel y los saludo desde la Cineteca Mexiquense. En esta ocasión voy a platicarles sobre dos películas que desde sus particulares perspectivas cuentan historias sobre la resistencia humana. Los Reyes del Mundo y Encontrando el Fin del Mundo. Un día todos los hombres se quedaron dormidos y los cercos de la tierra ardieron. Los Reyes del Mundo es una producción colombiana de 2022 dirigida por Laura Mora Ortega. Una historia sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe en la resistencia. Ra, Culebro, Sere, Winnie y Nano. Cinco chicos de la calle de Medellín. Cinco reyes sin reino, sin ley, sin familia. Emprenden un viaje en búsqueda de la tierra prometida. Un cuento subversivo a través de un clan salvaje y entrañable, que transita entre realidad y delirio. Un viaje hacia la nada, donde pasa todo. Con un guión de María Camila Arias y Laura Mora Ortega. Música de Leonardo Geibloom y Alexis Ruiz. Y fotografía de David Gallego. Los Reyes del Mundo llega a la Cineteca Mexiquense como una propuesta de cine social y voluntad estética. A partir de este momento todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora nadie tendrá más que nadie. Nadie tendrá más que nadie. Con los corazones libres y salvajes. Qué fuerte soy porque yo odio. Qué fuerte soy porque tu odio. Llamando a Damián. Llamando a Damián. Damián, contéstame. Por otro lado, la película, Encontrando el fin del mundo, es una producción mexicana de 2022, dirigida por Fabián Córrez. Esta cinta cuenta la historia de un músico que busca componer una pieza a partir de sonidos urbanos. Un día cualquiera se queda sin empleo, el mismo día que su esposa e hijo mueren. Ahora tendrá que luchar por mantener su salud mental y resistir por el bienestar de su hijo mayor. Con un guión de Monserrat, León Conde, Fabián Córrez y Gerard Reséndiz, música de León Felipe Tapia y fotografía de Marco Casado, Encontrando el fin del mundo, es un drama que viaja a la oscuridad del agua. Padre, ¿cómo está? No me digas. ¿Te cuapas de tu papá, Lucas? Es que si sigues teniendo la lástima, se te va a ir la vida, cabrón. Para más información sobre las funciones de los reyes del mundo, encontrando el fin del mundo y toda nuestra cartelera, visita nuestro sitio web, cineteca.edomex.gov.mx También síguenos en redes sociales, en Facebook y Twitter nos encuentras como Cineteca Edomex, y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Yo soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana. A partir de este momento, todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora, nadie te lo más que nadie. Nadie te lo más que nadie. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.